La personalidad autodestructiva es un tema que solicitaron nuestros televidentes. Por este motivo la convocamos a la psicóloga Lorena Colombre. Hoy vamos a hablar de la personalidad autodestructiva o como lo denomina el psicoanálisis, el masoquismo. O sea, la persona, el individuo que siente placer en el sufrimiento o malestar. El trastorno de personalidad autodestructiva tiene como síntoma esencial un patrón de conductas destructivas, autodestructivas, o sea, infringidas hacia él mismo. Es la persona que fracasa al triunfar, que no siente placer por las actividades que normalmente nos agradan o nos provocan un cierto bienestar. Como por ejemplo ir al cine, disfrutar de una fiesta o de un paseo agradable. La estructura de la personalidad de esta persona no se lo permite. Es la persona que por ejemplo elige mal una pareja, un compañero sexual. Esta persona se va a sentir más cómoda con aquel que lo trata mal, que lo humilla o que lo maltrata física, psicológica o sexualmente, que con una persona que al contrario que lo alabe. Por ejemplo, en una situación laboral también puede darse esta situación alguien que lo alaba. No es bien recibido porque él no tolera sentirse bien. Tiene que ver entonces con un patrón patológico de conductas. Entonces es un sujeto que va a evitar situaciones placenteras normales y que va a ser proclive a situaciones o relaciones que le causen malestar. Esta persona también por esta estructura de personalidad que estamos viendo que es distinta y que siente bienestar en el malestar, va a elegir mal, va a elegir mal una carrera, las amistades, las situaciones. Se va a trasladar a todos los ámbitos, todos los contextos en los que él se mueve. Y él va a provocar muchas veces estas situaciones de malestar. Por ejemplo, puede hallarse muy enfermo y no va a buscar atención médica. O por ejemplo, puede ser buen amigo, prestarle dinero a alguien que lo necesita y cuando él necesita no va a pedir ayuda por este mismo malestar que está en su inconsciente prácticamente y que le permite romper con este patrón de conducta patológico. Estas personas suelen experimentar depresión o culpa ante hechos o situaciones positivas, como por ejemplo, la propia graduación o la de los hijos, una salida en grupo, un paseo, vacaciones, una fiesta, ante el aumento de sueldo o promoción profesional, etc. Cualquier situación que normalmente nos provocaría alegría, a él le va a provocar el sentimiento opuesto, porque decíamos que tiene que ver con su estructura de personalidad, con el sufrimiento, el malestar que él lo busca. Y muchas veces participando en estas situaciones que habíamos dado como ejemplos, se siente mal o siente culpa por sentir una pizca de felicidad. Estas personas que padecen la personalidad autodestructiva, entonces son marginados, aislados por el resto de sus compañeros, amigos o familiares, por esta misma forma de ser autodestructiva. No es que ellos buscan ser de esta manera, esto se les auto impone y se traduce en todo tipo de conductas, en la forma de hablar, de expresarse, de relacionarse. Es normal, por ejemplo, entonces, esta cierta marginación, que esto a su vez va a generar mucha más depresión, sentimientos de culpa. Estas personas también buscan relacionarse, entonces, con personas que le generen este cierto malestar y ahí es donde van a sentir un cierto placer en el estar mal. Este trastorno de personalidad autodestructiva es común o a la par de otros trastornos de la personalidad, como el trastorno de personalidad límite, esquizoide, obsesivo compulsivo, por evitación y pasivo agresivo. Dentro de los factores predisponentes a este trastorno pueden hallarse, entre muchas causas, el maltrato durante la infancia, abuso físico, sexual, psicológico, maltrato hacia la mujer o niños testigos de violencia. Esta es una situación donde no podemos hacer una prevención. Lo que sí podemos apuntar, que siempre los decimos, es a la enseñanza de valores como factor de prevención. Y si pensamos que alguien padece un trastorno de personalidad autodestructiva, pensando que influye en el modo relacional, más que nada en todos los contextos, laboral, social, familiar, de pareja, hacia los hijos, tratar de buscar ayuda o contención psicológica, la persona que lo padece y el grupo familiar. Llegamos al final de Seguridad, Prevención y Servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo al 4290-300 o por mail a produccionesps.yahoo.com.ar También si desean volver a ver este programa o programas anteriores pueden ingresar a www.productoradgq.com.ar o www.tucumantv.com programa SPS Nosotros nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el próximo domingo a las 17.30 horas. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! Gracias por ver el video.